Primero vamos a nuestros ajustes, ahora vamos a Wi-Fi. Vamos a dar clic en el Wi-Fi que estamos conectados actualmente. Vamos a buscar el código QR. Y aquí lo podemos ver, con otro celular podemos escanar este código QR para conectarnos al Wi-Fi. Ahora, yo no cuento con otro celular, pero lo demostraré con este mismo celular. Para conectarnos con el código QR, vamos a dar clic en este botón de arriba a la derecha. Se abrirá una cámara con la cual podemos escanear el código QR de otro celular o de cualquier otro lugar. No cuento con uno por el momento, pero aquí mismo es donde se hace. Y listo, así es como te conectas al Wi-Fi con códigos QR.